¡Hey buenas! ¿Qué tal? Aquí Derea 52 en un nuevo vídeo para el canal. Bueno familia, tengo muchísimas cosas que contaros. La primera es que como veis, estamos ya en el 24 de septiembre y vamos a jugar un partido contra el Atlético. Y os preguntaréis, ¿qué ha pasado con el resto de partidos? Yo os informo, nos venimos aquí al calendario y miramos los siguientes. ¿Veis todos estos partidos? ¿Veis contra el Eibar, contra la Real Sociedad, contra el Valencia, contra el Bilbao, contra el Getafe? No he jugado ni un solo partido, es que no me han convocado ninguno. Entonces, pues mira, esto es lo que pasa. Venimos aquí al partido contra el Eibar, 2-0, Real Sociedad 1-1, Valencia 3-0. No sé cómo han quedado los partidos de selección. Bilbao 2-1 y Getafe 3-1. Todos perdidos menos el de la Real Sociedad que le hemos empatrado. Y como podéis ver aquí, estamos, por favor, en el puesto 18. Junto con el Zete Leganés estamos para defender. Pero bueno, no pasa nada, el entrenador le daba igual. No quería convocar a su estrella llamada Chusso. Entonces, como habéis visto, por fin nos convocan contra Atlético. El partido más complicado, porque así Chusso hace un mal partido y no tiene excusa para no volver a convocarnos en los próximos tres meses. Entonces, os quería enseñar estas notificaciones. Que coge el manager y nos dice Como ya llevas un tiempo fuera del equipo, he decidido darte una oportunidad para que me demuestres de lo que eres capaz y estarás en el equipo en el próximo partido. Esfuérzate y demuéstrame lo que el equipo se ha estado perdiendo. Pues bien, pues muy bien. Pues yo te lo voy a enseñar, porque no te ha dado la gana de convocarme. Así que nada, vamos a ver qué tal nos va esto, porque me da un poco de miedo. Bueno, el partido arranca ya. Acaba de tocar el balonchuzo, la toca para Ronsnak. Y vamos a ver qué tal se nos da este Atlético de Madrid. Esperemos ganarle y llevarnos por fin una victoria en lo que llevamos. Bueno, viendo esos pases. En lo que llevamos de temporada, porque de momento estamos ya casi a finales de septiembre y no hemos ganado ni un solo partido. Con lo bien que nos fue ese torneo de pretemporada. La verdad es que, ojo Ronsnak, pues ya hemos perdido el balón muy bien. Ese torneo de pretemporada en el que, oye, pues nos fue una motivación extra. Pero bueno, ahora estaba el equipo de capa caída. Así que nada, vamos a intentar animarlos. Os quería decir que la serie está teniendo bastante apoyo. Y la verdad es que es algo que os agradezco muchísimo. A ver si podemos seguir igual con este tercer capítulo. Que será nuestro inicio en liga. Y ojo Chuso. Que la toca para Rodríguez. Ojo Rodríguez, a ver qué hace por la banda. Rodríguez que la toca para Chuso. O corta Felipe. Ojo. Ojo. Al larguero. La acaban de dar al larguero, señores. Pero salimos nosotros a la contra. No hay tiempo para el Mendoza. Va a mantener el balón. Se lo va a quitar. Si está fuera de juego Chuso. Ahora. Hay que hacer Chuso. Chuso para. Vamos a que chuta. O Black. O Black acaba de parar el balón. Atención porque la jugada no se ha acabado. No, sí se ha acabado, sí. Sí se ha acabado. Ojo Budimir. Budimir. Budimir, Budimir. ¿Qué has hecho Budimir, tío? Como ha chutado así, tío. Parece que ha chutado un balón de playa, ¿eh? Bien. Qué mal ve al equipo, tío. Pero bueno, con esfuerzo y dedicación, todo se consigue. Yo confío. ¿Vosotros confiáis? Dejádmelo abajo en los comentarios. Nada, señores. Final del partido. Nos llevamos... Al menos sacamos un puntito contra Atlético Madrid. Un rival difícil. Pero... No sé qué habré puesto ahora editando porque... Porque no hay mucho contenido, la verdad. Hay que trabajar muchísimo, ¿eh? Hay que trabajar muchísimo porque... Mira, Gabriel Jesús, que ha fichado por el Atlético. Que lo he dicho antes. Hay que trabajar muchísimo, señores. Porque... Se nos está complicando bastante la temporada desde el inicio. Y el Mallorca va a tener que pelear muchísimo. Y se quiere mantener en esta... En esta Liga Santander. Veremos qué tal lo hace el equipo. Y veremos cuál es el próximo partido que juega Chusso. Porque ahora la verdad es que se complica bastante con su actuación. Ahí vemos una valoración de 6,7. Chusso no ha podido hacer prácticamente nada. No ha podido demostrar su valía. Así que nada. Veremos. Bueno, partido contra el Neganés. Para intentar salir de los puestos de defensa. Porque la verdad es que no hemos tenido un buen comienzo... En esta Liga Santander. Pero el equipo va a seguir luchando hasta el final. Veremos qué tal se nos da este partido. A ver, la va a pillar. Salibur. Que la va a tocar para Cebas. Cebas que avanza con el balón. Cebas que no toca para Bava. Ojo para Rusnak. Rusnak chuta. Nos ponemos 0-1 en el minuto 24 con gol de Rusnak. Perfecto. Ahí está. Ahí está. Como ha batido a Pichu Cuellar. No sale asistencia de Bava. El control orientado. Y la revienta al fondo de la portería de Pichu Cuellar. Que no tiene nada que hacer ante ese... Ante ese... Ante ese zambombazo. Perfecto. Perfecto. Y celebra el entrenador. Con rabia. Porque sabe que el equipo lo está pasando mal. Pero igual que todos los aficionados. El entrenador confía. Y el equipo va a hacer todo lo posible por mantenerse en esta Liga Santander. Y... A ver si se puede hacer algo más. Ya veremos. Vamos allá. Ojo a esta que se va solo Roque Mesa. Chuta Roque Mesa. Fabricio. Qué paradón de Fabricio. Qué paradón de Fabricio. Roque Mesa que se ha quedado solo contra Fabricio. Roque Mesa que ha podido empatar el partido. Qué paradón de Fabricio con la rodilla derecha. Ahí está Fabricio que se queja a los... A sus compañeros y le dice que no lo pueden dejar solo. Y veremos este córner. Le va a poner Six-Manskowski. Pero nada. Le dejamos y ojo a la contra. Se está liando. Se está liando mucho. Pero bueno. La puede tocar para Feba. Feba es que se va entre dos. La toca para Salibur. Salibur que va a centrar de primeras. ¡Centra! Vamos. Gol de Chavarría. Qué jugadón del Mallorca. Y esto prácticamente sentencia el partido. Porque estamos ya... Pasados el minuto 80. Qué jugada del Mallorca. Vaya golazo. Perfecto, señores. Cabezazo ya a la escuadra. Bueno, la escuadra. Quien dice escuadra. No dice nada. Pero bueno. Que al menos es gol y es lo importante, señores. Bien, bien, bien. Ahí estamos. Cómo lo celebra todo el equipo. Dos goles que dan mucha vida al equipo. Porque estábamos bastante tocados. Pero el equipo sonríe por primera vez en esta Liga Santander. Sí me gusta. Vamos allá. La toca para Rusnak. Rusnak se la devuelve. Chavarría con la zurda. Cuellar. Rojo esta jugada que se han montado entre Chavarría y Rusnak. Muy buena, la verdad. También muy buena la respuesta de Cuellar. Vamos a ver este corner. ¡Jo! Nada. Espera. Espera porque Rayo se va a animar. Rayo le pega a defensa. Y... Final del partido. Estupendo. Nos llevamos la victoria para Casita. En el campo el Leganés. Un campo complicado. Pero que la verdad es que da las al equipo. Cosa que siempre viene bien, la verdad. Nos vemos en el siguiente partido. Bueno, señores. Hoy tenemos delante al Villarreal. Un equipo bastante difícil. Pero oye. Que de todo se sale. Que podemos con esto. Ya nos llevamos la victoria contra el Leganés. A ver si podemos llevarnos otra victoria para seguir luchando. Porque la verdad es que... Uf. Estamos en una situación crítica. Ojo hasta jugar. Nada, nada, nada de nada. Vamos a ver qué tal se nos desenvuelve el partido. Y va a Saribur que avanza solo. Saribur que avanza solo. Y la toca para Rusnak. Rusnak que puede marcar el primero. Rusnak lo va a hacer... Para Asenjo. Para Asenjo. Qué paradón de Asenjo, señores. Qué paradón de Asenjo. Yo que me venía arriba ya diciendo que íbamos a marcar el primero. Pero me he olvidado que tenemos ahí un porterazo como es Sergio Asenjo. Vaya paradón. Pero ojo a la respuesta. Porque esto no está todo dicho todavía. Nada. Nada, nada de nada otra vez. Bueno, seguimos peleando. Vamos a Chuso. Chuso que hoy la va a pasar para Febas. Febas que avanza. Febas que le pega. ¡Ah, golazo de Febas! ¡Golazo de Febas, señores! Ahí está. Nos ponemos por delante en el minuto 15. Gol de Febas con asistencia de Chuso. ¡Qué golazo! ¿Cómo lo ha reventado Febas? Al palo de dentro de Sergio Asenjo. ¡Qué golazo! Ahí ningún portero puede llegar. Y por muy porterazo que sea Sergio Asenjo, tampoco puede. Golazo de Febas. Golazo del Mallorca. Ahí está el entrenador celebrándolo. Con fuerza. Y ahí vamos, ahí vamos. Perfecto. Los problemas por delante empezando el partido. ¡Ojo que lo ha visto! ¡Ojo que lo ha visto! ¡Ojo que chuta! ¡Gol! Gol que pone dos por encima al Mallorca y que prácticamente sentencia el partido otra vez porque estamos en el 84. ¡Qué bien lo ha visto! ¡Ojo que lo ha visto! ¡Ojo que lo ha visto! ¡Ojo que ha sido! ¡No señé! A Hernández de enorme. Ahí está que vuelve a batir a Sergio Asenjo por segunda vez en este partido. Bueno, no ha sido el mismo jugador, pero ya no entendéis. Y ahí está. ¡De lujo, de lujo! Corta el Fabricio y esto va a ser el final del partido. Está genial. Tres puntitos que se quedan en casa. Estupendo, estupendo para el Mallorca que sigue soñando con esta permanencia en la Liga Santander que es nuestro máximo objetivo. Bueno, partido contra el Barcelona. Vamos a ver qué tal se nota. Es un partido muy complicado porque el Barcelona va al líder de la Liga Santander y ojo, ya hemos perdido el balón. Pero bueno, no pasa nada. A ver si nos crecemos contra un equipo grande como es el FC Barcelona y podemos sacar tres puntos. ¡Ojo a este pase a Chuso que se va a dar un titi! ¡Chuso, de cogeo! ¡Ahora es el Chuso! ¡Gol! Chuso se estrena en la Liga Santander contra un equipazo como es el FC Barcelona. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué realista es el FIFA! ¡Qué mal está un titi! ¡Qué realista es el FIFA! Ahí vemos qué chute. Bueno, a ver. Pero este que podría haber hecho un poco más. Pero bueno, genial. El Mallorca se pone por delante en el Camp Nou y Chuso se estrena en esta Liga Santander y vemos al entrenador que empieza a tener confianza en Chuso. Su joven promesa. De 16 años. Y estupendo, estupendo. Una para Salibur. Salibur que avanza. Una para Ruznac. Ruznac que ha visto a Pozo. Pozo que avanza. Pozo que sigue avanzando con el balón. Pozo que la puede tener. Pozo que recorta. Pozo de chuta. Terestegen. ¡Ojo! ¡Ojo a esta jugada del Barça! ¡Al larguero el Barça! ¡Al larguero Rakitic! ¡Pero ojo que la jugada nos ha terminado! ¿Qué hace el defensa? ¡Madre mía! ¡Sacadla de ahí ya! ¡Madre mía! ¡Corner! ¡Madre mía, señores! ¡Qué cosa más... Mirá que ha hecho el defensa allí! ¡Madre mía! ¡La Virgen! ¡Ojo a la Embered! ¡Ojo a la Embered que la pone para Suárez! ¡Gol de Suárez! ¡Me cago en...! ¡Me cago en nada! ¡No me cago en nada! Porque YouTube es Family Friendly. ¡Nos acaba de empatar el FC Barcelona! ¿Cómo puede rematar Suárez así en el área pequeña, tío? Es que no lo entiendo, ¿eh? Es que no lo entiendo, tío. Bueno, ahí vamos... Es que el entrenador se enfada, obviamente. Pero... Pero bueno. Uno a uno en el marcador en el minuto 43. Y parece que nos vamos a ir así al descanso. A no ser que pase algo más. Pero... Bueno. Va la palo para el Mallorca. El Gafé Vázquez corta el balón. Frank Gámez que la ha visto a Salibur. Salibur que tiene un carril entero para correr. Aunque Piqué le está cerrando. Salibur que se frena. Salibur que la pone para el chuso. Despeja un tití fatal. Madre mía, un tití, tío. Hay que cortar ese balón. Pero ya, qué bien lo ha hecho Frank Gámez. Que sale corriendo. A la contra. Ahí va Rusnak. Rusnak que... Está viendo a Salibur. Que solo tiene que aprovechar su velocidad. Ahí va Salibur que le va a pegar. Salibur su campo. ¡Vamos! Gol de Salibur. Que nos pone por delante de nuevo en el Camp Nou. ¡Qué bien, señores! ¡Qué bien! Así me gusta. Este es el Mallorca que quiero ver. Ahí vemos a Salibur que ha corrido y solo tenía que reventar el balón. Cosa que se le da de lujo a este hombre. Estupendo gol del Mallorca. Estupendo gol de Salibur. 1-2 en el Camp Nou. Muy lento, tío. Ojo a Griezmann. Ojo al principito con el lapo de liar. No, el lapo de liar. ¡Qué bien, bien! ¡Penalti! ¿Cómo que penalti? Pero, ¿qué dices, hombre? ¿Qué dices, va? ¿Cómo que penalti, tío? Yo quiero ver repetición. ¡Pero se ha tocado el balón! ¡Madre mía! ¡Madre mía el penalti que nos acaban de pitar, tío! ¡Me lo paro! No me lo paro. ¡Qué injusto, de verdad, tío! Con el partidazo que estábamos haciendo y nos empata el Barça en el 77. Con gol de Griezmann de penalti. ¡Qué injusto, señores! ¡Qué injusto! Si vosotros habéis visto penalti, decídmelo en los comentarios porque yo estoy flipando, tío. ¡Qué injusto para el Mallorca, tío! ¡Qué injusto, de verdad! En fin. 2-2 en el minuto 77. Cosa que le complica mucho la vida al Mallorca tanto en este partido como en la Liga Santander en general. Pero bueno, aún queda partido y se puede remontar. ¡Vamos! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué golazo de Rusnak! ¡Qué jugadón del Mallorca! ¡Qué golea! ¡Qué golea! ¡Así! ¡Así se marcan goles! ¡No con penaltis inventados! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Ahí la pone. Estaba completamente solo. Mira, le llega a dar a este jugador del Mallorca que tiene enfrente. Cada vez no sé quién es. Y te juro que rompo el mando de la play. Y lo veréis en directo. Pero no lo ha marcado. ¡Qué golazo! ¡Vamos, señores! ¡Vamos! 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 Minuto 86. Ahora hay que mantener el resultado. Y si puede ser aumentarlo todavía. Lo siento. Se tiene. Es lo que hay. Se tiene. No, no, no. No te dije. Se tiene. Es lo que hay. Vamos allá. Hay que mantener esto como sea. Bueno, esto parece que se va a acabar. Y efectivamente se acaba el partido, señores. Con victoria. Mallorquina en el Camp Nou. Ahí están como se salgan los entrenadores. ¡Qué sonrisilla saca! ¡Qué sonrisilla saca el entrenador del Mallorca, eh! Ay, Irisman, lo siento. Te has inventado un penalti. Te has tirado y lo han marcado. Pero ya está. No te ha servido nada. Tenemos a los jugadores saludándose. Salibur celebrando. ¡Uf! Partido muy duro para el Mallorca. Pero que hemos conseguido salir adelante. O sea, sacar adelante, perdón. Demostrando que este equipo tiene mucho que ofrecer en esta Liga Santander. Y que de momento no merece descender. Y vemos Chuso. Que se ha ido el partido en el minuto 60, puede ser. Y con una valoración de un 8,1. Primer partido decente de Chuso. Los demás también han hecho un par de asistencias y tal. Pero primer partido decente de Chuso con un golito. Que es lo que se le pide porque es delantero centro. Y estupendo, estupendo. Ahí vamos. Bueno, pues aquí estamos. Dejamos el capítulo este con el Mallorca catorceavo. ¿Está bien dicho catorceavo? No lo sé. Pero bueno, yo lo digo. Ahí vemos que tenemos 3 victorias, 4 empates y 9 derrotas. Una diferencia de goles de menos 17. Vamos con 13 puntos. Estamos alejados de momento de la zona de descenso. Aunque estamos a 3 puntos del Levante. Pero bueno, estamos de momento alejados. Y vamos a intentar alejarnos todavía más. El siguiente partido va a ser contra el Celta. Y parece que el entrenador empieza a tener confianza en Chuso. Porque como veis estamos convocados. Ya es el segundo partido consecutivo en el que nos convoca. Así que en el siguiente capítulo empezaremos con un radiante partido ante el Celta de Vigo. Embalaídos. Pero bueno. No os robo más tiempo. Dadle a like si os ha gustado el vídeo. Dejad un comentario. Suscribíos. Dadle a la campanita para que os lleguen las notificaciones. Y compartid el vídeo con vuestros amigos. Si hacéis cualquiera de estas cosas, estáis ayudando muchísimo al canal. Deja abajo mis redes sociales. Yo soy TheRack52. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un abrazo, familia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.